Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Neida y comenzamos Gente, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí al canal, de verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Y bueno, como podéis comprobar todavía tengo, ha habido un parche de balance el día 20 que a Tracer la han nerfeado un poquito He hecho un vídeo sobre ella, no sé si lo habré subido ya, porque estoy a tope, a tope, a tope, haciendo, grabando los vídeos Porque gente, septiembre, empiezan los directos, ya tengo ya, esta semana iré diciendo los días, de hecho diré en un vídeo concreto Que día, que día haremos directos, vale, por si queréis, haremos multi-stream, ya que nos lo permite la plataforma también, morada también Y ya veremos, a ver qué tal todo, no lo sé, vamos a ver, vamos a ver con Hilaria en este caso, a ver ese parche que la han nerfeado un poquito Vale, su disparo solar, vale, el rifle, lo han, le han quitado potencia, bueno, pero no pasa nada Así que vamos a ver, vamos a hacer una partida rápida, vamos a entrar con Hilaria ¿Hilaria qué skin llevo de ella? No me acuerdo qué skin llevo de ella Ah, sí, 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 sí que me la he puesto yo, porque sé que del pase de batalla, de hecho la he conseguido ya Y ya de paso también, pues, nos hacemos una con esta skin Quiero hacer Perdón, que me he silenciado sin querer Quiero también hacer una con Ana, con la nueva skin Veremos, a ver A ver cómo vamos Vale, se llama la skin, esta es Tot Ok, la verdad es que me gusta Es un pase de batalla que no me disgusta ningún skin Y mira que es raro, eh Mira que es raro Vale, me gusta Vale, voy a colocar ahí un momentito Espérate, ahí está Vale Eh, pues me gusta la skin Se lleva el pecho dorado en este sentido Y me gusta bastante Ahí está, vale No sé, puedo ponerlo aquí Sí Porque es que si no, no le da Vale Hombre, es que si no, sale Vale Socorro, un poquito de ayuda Es que va, está muy pa'lante Vale, te voy a poner aquí el pilón, vale No veo Es que claro, es que ahí el pilón me lo quitan Espérate que me vaya Nada, nada Pues que el reinjar es un poco difícil, eh ¡Hala! Ha sido buena, ha sido buena Vamos, vamos, Hilari Vamos, vamos Vamos pa' allá, gente Vale, me vengo por aquí Vale Espérate un momento que me vaya Están todos ahí Están todos ahí No sé dónde he puesto el pilón Estoy Estoy ayudando Vale Que si no, me lo matan Vale Un poquito más pa'cá Vale, espérate que me vaya Que si no No te metas Si me he apartado yo Vale Oye, ¿dónde están mis support? No, no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Por favor Nada Nada, nada Vale Pues si te vas Nada, no pasa Nada pasa Socorrito 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 Me voy Me voy Me voy Vale 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 Es mía Es mía Es mía Es mía Ay ¿Por qué me estoy atascando? Yo me estaba atascando ahí Es que no puedo No puedo No puedo Tanto Tanto No puedo Uff Tío Llevo 2500 Dos y dos No puedo más No puedo más De lo que soy Por cierto Gente Tenéis un vídeo Sobre esta mira Que ya he encontrado Yo esta mira Ya la he hecho Yo ya Esta mira Era la que yo Llevaba hace Bastante tiempo Cuando Valoran Es que si no me la matan Vale Es que no puedo Es que no puedo Es que voy Ahí no puedo Epa 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 Que la he visto De refilón Vale Vale Yo no puedo ¿Eh? Vale Mierda Me cago en todo lo que se menea Me cago en todo lo que se menea No puedo No puedo Vale Vale Yo no puedo Ahí está Venga Quitale el meca Venga Cuatro Cuatro y tres asistencia Y casi cuatro mil De Vale Ahí está Vale Ok Para ser un support Hecho más kills A ver Realmente No le he notado La diferencia A ver Es que también La mira Creo que esta mira Si que me Me hace más Que me enfoque Mira que la otra También me gustaba Pero Es que esta era Mi mira Esta es Mi mira Que yo jugaba Al Valorant Con ella De hecho Sigo jugando Por si queréis Verme también Jugar al Valorant En Naida More De vez en cuando Estoy subiendo Pues Valorant Vale Por si queréis Por lo menos Una vez A la semana Me gustaría Volver otra vez A retomar Tío Me Estaba dos años Sin jugar Valorant Y los primeros vídeos Que subí Pero Madre mía Lo voy a subir Porque me quiero ver La evolución Pero Un robot Parecía yo Un robot Ahora ya En estos últimos Ya estoy mejor Pero Tío No puede ser Que yo me movía Mejor Me movía Mejor no Decentemente En el Valorant Y así Una cosa Los primeros vídeos Otra vez Que he vuelto A retomar Yo Esto 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 Yo no jugaba Así Como se nota Que al jugar Overwatch Son Dinámicas Diferentes Del teclado Y todo Lo pasa mal Lo pasa mal Al intentar Volver Otra vez Retomar Al Valorant Pero bueno Ahí tenéis Las partidas Por si queréis Y aquí Hilari Decidme vuestras Impresiones Con ella Si ahora Ha sido un nerfeo Potente No tan potente Que pensáis Vosotros De ella De hecho A ver Tengo algo No No tengo Bueno No pasa nada No nos han destacado Nada La idea De Overwatch No pasa nada Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao